El COVID nos pegó fuerte y la pandemia más fuerte. No solamente por las consecuencias de los enfermos, sino por las otras consecuencias, las que vinieron después. Estuvimos todos pensando durante un año y medio, dos años en esto, pero sin embargo parece que no pensamos en otra pandemia que viene de hace rato, que es mucho más larga, que atraviesa nuestros barrios, nuestras historias, nuestras familias, que es la droga. Y para eso no hay vacuna. La vacuna abrió la esperanza frente al COVID, pero no tenemos parecida esperanza frente a la droga. Sin embargo, hay una esperanza. Esa esperanza está en nosotros. No tenemos que esperar que venga un avión, está en nosotros. Está en una política verdadera que atienda no solamente a criminalizar la droga, sino a buscar aquellas consecuencias que donde están. Falta de trabajo, falta de estudio, la calle simplemente, la violencia. Falta de futuro. ¿Cuál es la vacuna? La vacuna justamente es ser realmente una nación que se hace cargo de su presente y de su futuro, de sus jóvenes y de sus familias. Ser una comunidad organizada realmente que ama y busca abrazar el dolor y no tirarlo al bolquete. En San Justo queremos ser vacuna. Volver a tener ganas de vida. Recuperar mi vida. Pensé que no valía nada. Optar por algo mejor. Viendo cómo es la vida sana. Gracias a Dios, gracias al apoyo de esta familia nueva. Ayudando a los chicos a salir adelante de la forma que me ayudaron a mí. Orgulloso de cómo estoy ahora. En San Maritano me cambió la vida. Estoy en camino. Y luchando por mis sueños. Tal vez no los viste en la pandemia. O capaz que sí. Pero ellos, a los que nadie miraba. Ellos, los que eran esquivados en la calle. Ellos, a quienes le decían no tienen solución. Ellos, levantaron comedores, atendieron enfermos, organizaron barrios y no pararon de trabajar. Y poniéndose de pie, levantaron a la comunidad organizada. Las adicciones son parte de una sociedad enferma de consumo y de indiferencia. La justicia social es el remedio. Así que cuando los veas en la calle, no te olvides que ellos fueron los héroes de esta pandemia. Esta es nuestra pastoral. La que cree que los últimos serán los primeros.